Seguimos, seguimos avanzando con más temitas por ahí, banda Gualiacancito Dice compadre, los ojos negros nunca engañenlos ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidar me sufro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo confinir más Y así suena la banda Gualiacancito Ajá, ño, 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 ñ No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de quererte es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarme sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más